África es el continente con mayor cantidad de leyendas respecto a animales raros y gigantes. Algunos creen que allí, al día de hoy, todavía existen serpientes gigantes como la Titanoboa y reptiles con el tamaño de un dinosaurio mediano como el Mokele Mbembe. Sin embargo, existen historias en el Congo que hablan de arañas de hasta 2 metros de diámetro llamadas las Sheva Fofi. Estas arañas poseen un tamaño promedio de 1,5 metros y llegan a medir como máximo hasta 2 metros de longitud. Su hábitat natural son las selvas húmedas del Congo. Sus telarañas se extienden durante kilómetros y finalizan en túneles subterráneos, los cuales fueron construidos por estas arañas y están siempre atentas a la vibración de la telaraña para salir a devorarse a su siguiente víctima. Son tan letales y gigantes que se alimentan de monos, leopardos y hasta cocodrilos de tamaño mediano. Las tribus del Congo cuentan que también han cazado y devorado seres humanos. Posee dos queleseros de aproximadamente 15 centímetros de longitud, los cuales utiliza para inyectar su letal veneno. Si bien las tribus del Congo cuentan historias sobre estas arañas gigantescas desde hace cientos de años, el primer encuentro oficial con Occidente tuvo lugar en el año 1890 cuando un inglés de nombre Arthur Simmons volvía de una expedición en Uganda y relató una experiencia terrorífica que tuvo con las Sheva Fofi. Según este inglés, cuando estaban regresando, venían caminando por el borde de la selva cuando de repente dos de sus exploradores que lo acompañaban sintieron que sus piernas estaban trabadas en algo espeso que se encontraba sobre el suelo. Cuando se fijaron, estaban enredados en una telaraña muy gruesa y por más fuerza que hacían para desenroscarse, no había manera. Comenzaron a cortar las telarañas con sus cuchillos cuando de repente aparecieron dos arañas gigantescas que se acercaron a ellos a una velocidad impresionante y los mordieron varias veces en las piernas. Arthur Simmons inmediatamente agarró su escopeta y les disparó a ambas arañas sin lograr lastimar a ninguna. Y entonces estas arañas se escaparon a toda velocidad. Arthur terminó de desenroscar a sus acompañantes y se marcharon de esa zona lo más rápido posible. Desafortunadamente, los dos acompañantes que habían sido mordidos, a los pocos minutos empezaron a delirar, levantaron muchísima fiebre y terminaron falleciendo. Arthur siguió su viaje de regreso al hotel donde se estaba hospedando. Cuando se cruzó con una tribu cercana a la selva, les comentó su tragedia reciente y la tribu le explicó a Arthur que en realidad se había encontrado con las arañas Sheva-Fofi. Arthur quiso saber más respecto a estas Sheva-Fofi, las cuales eran completamente desconocidas para él. Entonces, la tribu le explicó que estas arañas son las más poderosas de toda África. Que cuando colocan huevos, estos suelen ser blancos y amarillos. Que las crías, cuando son recién nacidas, son amarillas y con un abdomen de color púrpura. Sin embargo, cuando logran madurar, su abdomen se vuelve de color marrón. También le contaron que una vez una Sheva-Fofi había colocado su red de telaraña detrás de la aldea de esta tribu. Con lo cual, para ellos era normal ver a estas Sheva-Fofi todos los días durante muchos meses. Para la tribu, estas arañas son tan peligrosas y agresivas que cada vez que salen de cacería, si llegan a identificar un territorio de las Sheva-Fofi, debido a que vean sus inmensas telarañas en la zona, se marchan rápidamente a buscar alimentos a otro lugar, por miedo a ser atrapados por estas arañas gigantescas. En el año 1970, en Camboya, un boina verde contó que durante la madrugada, en una misión, escuchó ruidos raros frente a él aproximadamente a unos 4 metros de distancia. Se colocó sus binoculares de visión nocturna y logró ver una araña de tamaño colosal. Según la describió él, tenía la misma estatura que un Sheep. Esta araña, al darse cuenta de la presencia del soldado, se fue muy rápido hacia las profundidades del bosque. Otra tribu nativa del Congo, cuenta que hace siglos, estas arañas eran mucho más abundantes en el Congo. Sin embargo, con la destrucción de los bosques, solo quedaron un puñado de estas arañas llamadas Sheva-Fofi. No existen registros en videos, o al menos de buena calidad, ni en cámaras fotográficas, respecto a estas Sheva-Fofi. Solamente existen los relatos de la tribu y de algunas personas que tuvieron encuentros muy desagradables con estas arañas, mientras se encontraban realizando viajes o expediciones en el Congo. Sin embargo, se sabe que en la época prehistórica e incluso antes, han existido arañas que superaban los 90 centímetros de longitud, con lo cual no sería para nada extraño que alguna raza de estas arañas haya logrado mutar o adaptarse durante los millones de años y mantener ese tamaño colosal hasta el día de hoy. Si el programa te gustó, por favor dale un me gusta al video y suscríbete al canal. Será hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!